Estamos acostumbrados a llevar ritmos de vida agitados, la estabilidad emocional o la salud mental que se ven afectadas con facilidad cuando permitimos que un acontecimiento nos desequilibre. Existen muchos factores que pueden influir en nuestro estado de ánimo, como las diferencias culturales a las que nos enfrentamos a vivir en un país extranjero, las condiciones climáticas del lugar en el que se reside, tener un mal día, estar pasando por un mal momento o una situación familiar o laboral difícil, pueden afectar nuestra estabilidad emocional y mental. La Ventanilla de Salud Mental es una plataforma multilingüe gratuita que surge como una herramienta para brindar apoyo a los mexicanos que residen en Irlanda, el Reino Unido y Alemania, en su mayoría adultos jóvenes que pudieran estar atravesando por un momento difícil, experimentando ansiedad o incluso depresión al saberse lejos de casa, o enfrentando dificultades por el idioma, el clima, los estudios o el trabajo y necesitan apoyo para superar esos altibajos. En esta plataforma los usuarios encontrarán información sobre las principales instituciones y organizaciones expertos en salud mental, así como síntomas, padecimientos y trastornos, qué hacer en caso de que un ser querido pase por una situación difícil, pueden conocer la ubicación de los centros de apoyo, tener acceso a teléfonos y sitios web, o grupos de soporte en Irlanda, Reino Unido, Alemania y México. Los contenidos aquí proporcionados buscan brindar información de manera rápida y sencilla a quien la necesite, por lo que se encuentra disponible en inglés, francés y español. Te invitamos a conocerla.